Oh Padre Celestial, en esta serena noche venimos ante Ti con corazones llenos de gratitud y amor. Reconocemos Tu grandeza y Tu amor eterno que nos guía en cada paso de nuestro camino. Damos gracias por la vida que nos has concedido, un regalo tan preciado que a menudo damos por sentado. Nos sentimos humildes ante la maravilla de la creación que nos rodea, los cielos estrellados, la belleza de la naturaleza y la interconexión de toda la vida. Te alabamos por Tu inmensa misericordia, por estar a nuestro lado en cada desafío y alegría. Tu amor nos envuelve como un abrazo cálido en los momentos de soledad y tristeza y nos llena de alegría en los momentos de gozo y triunfo. En este momento te pedimos que extiendas Tu mano sanadora sobre los enfermos y que brindes consuelo a los afligidos y que guíe a los perdidos hacia la luz de Tu amor. Que Tu paz reine en el corazón de todos Tus hijos en la tierra. Padre Celestial, te agradecemos por la familia y los amigos que has puesto en nuestro camino, por las bendiciones cotidianas que recibimos, por la oportunidad de crecer y emprender este viaje llamado vida. Encomendamos nuestros corazones y nuestras vidas a Tu cuidado amoroso y te pedimos que nos guíes siempre por el camino de la verdad, la compasión y la bondad. Que Tu voluntad se cumpla en nosotros y que podamos ser instrumentos de Tu amor en este mundo. Te alabamos y te agradecemos, te amamos Padre Celestial, en Tu nombre oramos. Amén.